Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. En plena carrera de los Oscar, tenemos dos posibilidades, o la forma del agua o tres anuncios en las afueras. Os presento la forma del agua. Muy bien, haz como si no supieras nada. Nuestra única preocupación es el sujeto. Los soviéticos lo quieren. El mexicano Guillermo del Toro nos ofrece una mezcla de géneros. Cine fantástico, película de terror, cine de espías, melodrama, todo mezclado en una historia, donde una muda se enamora de una criatura anfibia. Y a su lado, otros personajes que le ayudan. Por una parte, un homosexual, artista, viejo, director espiritual que le acompañará. Y por otro lado, una compañera que siempre permanece a su lado. Y enfrente, un militar que intenta destruir el amor que surge entre estas dos criaturas diferentes. La propuesta temática, por un lado, qué es lo diferente y si podemos amar al diferente. La apertura al otro. Pero por otro lado, qué es la naturaleza humana. Y una cierta confusión entre género, especie, sobre lo que significa el ser humano. Así pues, una película ambigua. Nosotros nos quedamos sin duda con tres anuncios a las afueras. Va por ti. Betty, llévate a la criatura contigo. Yo cumplo. ¿Qué me dices? ¿Qué está diciéndome? ¿Qué está diciéndome? Dice que muchas gracias.